Hola a todos, quiero compartir con ustedes que oficialmente soy la banderada para la ceremonia de inauguración de Tokio 2020. Estoy muy contenta, muy emocionada por esta bonita oportunidad que me están ofreciendo y creo que no hay honor más grande para cualquier atleta que poder portar y llevar la bandera mexicana en una ceremonia tan especial como en los Juegos Olímpicos y ahora que van a ser mis segundos. Quiero agradecer al Comité Olímpico Mexicano por esta increíble experiencia que estoy a punto de vivir porque estoy segura de que es única en la vida y de que se va a quedar en mi corazón para siempre. También quiero agradecer a la CONADE, a la Federación Mexicana de Golf por promover el golf a todos los niños y niñas en México, a la SEDENA por hacerme parte del ejército, a mis patrocinadores mexicanos por creer en mí desde un principio, a mi familia por soñar conmigo desde que era una niña, a mi equipo de trabajo que están conmigo en las buenas, en las malas y siempre están retándome, impulsándome a dar lo mejor de mí en cada entrenamiento. A todos ustedes que están en casa apoyándome, saben perfectamente bien que soy la persona más apasionada y entregada cada vez que voy a representar a México en cualquier competencia. Gracias por soñar conmigo, gracias por vibrar conmigo y gracias por apoyarme. Les mando un fuerte abrazo y les tenemos todos los detalles acercándonos a las Olimpiadas. Saludos.